Y con nueve medallas regionales y una departamental, culmina el año 2012 para el Club Municipal de Tenis de Mesa, permaneciendo esta disciplina como una de las que mejores resultados entrega en el deporte sonsoneño. Con un torneo vacacional, el Club Municipal de Tenis de Mesa da clausura a las actividades deportivas del presente año. Para resumir los torneos y las medallas que obtuvimos, estuvimos ahorita en los regionales en el municipio del Carmen de Viboral, donde obtuvimos nueve medallas en total, tres de bronce, cuatro de plata y dos de oro. Clasificando a departamental de la tenis de Mesa, Mónica Manrique y Salomón Sánchez, cada uno campeones de su categoría. El tenis de Mesa se ha convertido en el deporte que más logros le ha entregado al municipio de Sonsone en los últimos años, siendo una de las potencias en este deporte en el oriente antioqueño. A través de los años el Club Tenis de Mesa se ha destacado por sacar muy buenos deportistas y representar muy bien al municipio de Sonsone, no solamente aquí en la zona oriente, sino a nivel departamental, que ya lo vimos con el caso de Mónica Manrique, que tuvo medalla de bronce en los Juegos Departamentales en el municipio de Yarumal. Para animar a otros jóvenes, porque con el tenis de Mesa se puede obtener resultados de años de entrenamiento, años de trabajo y satisfacción y orgullo por representar al municipio y obtener estos logros. El Club de Tenis de Mesa cuenta en la actualidad con 50 miembros, divididos en hasta los 17 años en la categoría intercolegiados y hasta los 21 años en la categoría regionales. Yo lo he representado en todos los intercolegiados, departamentales, circuitos. Hemos obtenido plata, por ejemplo, en equipos, en dobles, tercer puesto en mixtos y en individual también tercer puesto. Con un tercer puesto a nivel departamental y dos oros a nivel regional, termina el año para el Club Municipal de Tenis de Mesa José Aristizabal de Sonsone.